Pues buenas amigos, aquí nuevamente grabando, ahora ya le cambié, vamos a jugar un poco de Clash Royale Pues hemos estado subiendo casi puros juegos de... pues de esos, se me fue el nombre No, The Bros Stars, ahorita vamos a jugar un poco de Clash Royale, vamos a ver a ver como nos va a ir Vamos a sentarnos unas partiditas, a ver que tal nos va, espero que les haya gustado el video anterior Subí de Bros Stars, digo hemos estado subiendo puros videos de estos, pero pues vamos a ver ahorita como nos va con este nuevo Ahorita disculpe un poco mi garganta que estoy un poco enfermo, sé que estar hablando mucho le va a hacer un poco daño a mi garganta Entonces a lo mejor ahorita no, voy a tratar de no hablar tanto para no, no atrofiarme un poquito más Que ya estoy alivinándome, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que sale Vamos a empezar, salió muy fuerte este compa Vaya esta vez se me tocó un contringente un poco más, más duro Bueno, pues vamos a dejar que lleguen esas arqueras Realmente, bueno, para parar este al príncipe Tenemos a los esqueletitos con escudo Vamos a abrir con esto Para parar eso pues tenemos a la valquiria Con la valquiria vamos a poder pararlos rápidamente Realmente yo no quería soltar esos, quería soltar a Este, vamos a contraatacar, vamos a ver que nos sale Y pues bueno, vamos a ver Un P.E.K.K.A., vaya Este, pues yo creo que El P.E.K.K.A. si lo paramos Y bueno, hubiera sido mejor soltar ahorita ahí La torre Pero pues bueno, estamos un poco lentos Y vamos a ver que más puede, que más podemos ofrecer Pues bueno, yo creo que voy a dejar que peguen ahorita esas arqueras Bueno, no, no dejo que pegaran al 100% Pero vamos a ahorita a atacar con este Vamos a meter aquí de una vez la torre Tesla Y aquí hubiéramos metido un poco Pero sé que nos va a atacar con el P.E.K.K.A. Así que, pues vamos a dejar, a ver si llega Este, vamos a tirarle aquí un Un bolazo Si llega, excelente Yo creo que vamos a utilizar un Zap Pero vamos a ver Si, lo vamos a utilizar definitivamente Este, el P.E.K.A. aquí lo vamos a parar con estas arqueras Y pues excelente Ya nada más nos queda a un toque la La torre Pues bueno, a este lo vamos a parar A este, pues, claramente con Vamos aquí nuevamente Lo jalamos Y pues a ese nos lo echamos por completo Vamos ahora de este lado Vamos ahora de este lado Y vamos a ver que Que es lo que pasa aquí Vamos a hacer un Zap nada más para reatlantizar Y aquí vamos a A entrar duro con esto Yo creo que aquí barramos Este, esos dos Contraataques Y pues de lo demás Vamos bien Bueno, pues aquí ya aprovechamos Y de una vez tiramos la torre Con esto Y pues aquí podemos Parar sin ningún problema con La Valkyrie Excelente Jalamos un poco hacia el centro Aquí, pues lo bueno es que dividimos aquí Dividimos muy bien el ataque Y pues bueno Ahí ya tenemos Ya tenemos Ya Ganamos Pues vamos a aventarnos una segunda partida Y vamos a ver que tal nos va Este estuvo Estuvo fácil Ya estaba un poco de nuestro nivel Pero sí Se Hazte con el Pass Royal Para poner tus cofres en espera Desbloqueando automáticamente No sé No sé la verdad Qué significa Pero bueno Vamos a aventar con la siguiente Ya tenía mucho que no jugaba Partidas uno contra uno Aquí en este modo De Clash Royale Siempre jugaba Nada más me metía Para atacar en guerra Pero bueno Tenemos el tiempo Para poder Hacer este tipo de Estrategias Pues bueno Quisiera Vamos a ver Nomás para ver Qué tiene con el Montapuercos Sí Vamos a ver Si me lo para Con un Esqueletos Ok Una Valkiria Estamos viendo Que no tenía Una entrada de mazo Muy buena Para pararlo Así que Pues decidió Hacerlo con eso Pues yo creo que La Valkiria La vamos a poder parar Con esto Ah muy bien Ya empezamos a jugar Un poco más rudos Pues a este Lo vamos a poder parar Pero para pegarle Con la izquierda Para que la Valkiria No nos alcance Aquí Y ahorita Como ya me va a detener Aquí Pues detenemos La Valkiria Con eso Pues vamos bien Miren Vamos bien Llevamos la La mayoría de daño Pues creo que Ah tiene esqueletitos Ok Entonces significa que Cuando los Los quiera rotar En el momento Que yo le tire El montapuercos Va a querer rotar Los esqueletitos Pero pues Vamos a intentar Sacarlos Ahorita ya los tiene Fuera de rote Entonces vamos a aventar Un montapuercos Sale Y ok Ya vemos con quien Lo quiere pagar Vamos a Vamos a quitarnos Esa mosquetera Con esto Y le tomamos La primer torre Excelente Y nos va a dar tiempo Para pegarle Una Dos No La segunda No fue posible Pero bueno Pues yo creo que Nos vamos a reservar Ahorita el Tesla La torre Tesla Para el El grandulón Vaya Bueno La valquiria La vamos a poder parar Sin ningún problema Con la valquiria Aquí si que vamos a poner Este Y en cuanto llegue Aquí vamos a poner Exactamente Ahorita pues yo creo que La torre Tesla Se va a encargar Del gigante Y nosotros Nos vamos a encargar Por lo pronto Con la valquiria De ese lado Pues perfecto Ahorita vamos a tirar Aquí Y nos va a tirar Seguramente El ejército De esqueletos Pero lo vamos a parar Con un Exactamente Excelente Bueno Nos faltó Ahí una y tres Pero bueno Ahorita se encarga Este A este lo vamos a parar Ahorita con un Relentizador Pues yo creo que También aprovechamos Ya que esta ahí La La Uy no le dimos Pero bueno No No importa Este Aquí muy bien Utilizada esa Bueno no tanto Bien utilizada la bomba Y vamos a hacer Lo siguiente Exactamente Y alcanzó a dar Un golpe Vaya Aquí Bueno Como ya no tenemos El zap Y nos seguramente Ya tiene el ejército De esqueletos Preparado Pues vamos a aventar La valquiria Junto con El montapuercos Y si nos avienta El esqueleto Pues la valquiria Ya nos va a hacer El favor De detenerlos Un poco Sale Entonces vamos Aquí a dividir Aquí lo aventó De este lado Pero pues nosotros Tenemos Esta Con que contraatacar Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nada más para detener De este lado Excelente Nos llevamos la segunda Partida Totalmente Y pues Va Más que nada Excelente Pues vamos con una Tercera partida Sale Entonces este Vamos a ver Cuanto llevamos de video Siete minutos Yo creo que Vamos a aventarnos Esta última Ah miren Vamos a ver Vamos a ver Que nos van a dar 650 de oro Ah ok El peca nos viene bien Yo creo que Vamos a Destruir este No sé No sé si Deba destronar Yo creo que Así está bien Nos vamos a quedar así Ok Ok vamos a Vamos por la siguiente Batalla Que les parece Y vamos a ver Que nos da Este 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 último juego Vamos a darnos Esta última partida Nada más nos vamos Vamos a aventar Pero estamos viendo Que estamos jugando Un poco bien Entonces nos toca Un nivel nueve Pues creo que Va a estar fácil Ah no Vamos a empezar aquí Vamos a empezar Con las arqueras Vamos a ver Vamos para ver Espero que no nos tenga Nada aéreo Porque empieza Calando a ver Que traemos Pues yo creo que Vamos a empezar A ver que trae Para poder pararnos El montapuercos Ok Eso lo vamos a parar Ah muy bien Si otro igual Entonces sin problema Vamos a dejar que pegue El montapuercos Allí un rato Ok Contraataque Me gusta Me gusta Como está jugando Este Ah ok Y a este Pues esperemos Que llegue al pronto No llegaron Ah si si llegaron Excelente Pues bueno miren Vamos a ir planeando Ok Tiene esqueletos Ejército de esqueletos Para poder parar Nuestro montapuercos También tiene Los esbirros Los esbirros Podemos parar claramente Con esto O con un zap Porque son Nivel 9 Que más Tiene El Tiene leñero Leñador Perdón Y pues también Lo podemos parar Esto lo vamos a poder Con este Los guardianes Los esqueletos Con escudo Y pues aquí vamos Ah ok Entonces este Lo vamos a aprovechar Y excelente Pues aquí ya no nos va a poder tirar Obviamente el ejército Con esqueletos Hasta que se deshaga De nuestra Valkiria Pero pues ahorita Seguramente ya tiene preparado Su montapuercos Y pues nuevamente Vamos a evitar Que nos aviente Eso Y muy bien Muy bien Ya lo tenemos Con que parar Aquí Aquí no caer de lujo Ah excelente Muy bien Y como lo comentaba Miren En lo que el Este avienta Su ejército De esqueletos Pues nosotros Le podemos destruir Sin ninguna complicación Pues Así que su Su ejército De esqueletos Aquí nos avienta Un tronco Que es muy bueno La verdad Pero no lo suficiente Como para Para Aquí lo vamos a Nada más para hacer esto Si me avienta Su ejército De esqueletos Pues no hay problema Porque nosotros tenemos Bueno Ya La verdad es que ya se puso nervioso Y empezó a hacer tonterías Saben Hay algo que Bueno no No lo vamos a hacer ahorita Porque ya me aventó aquí Pero pues vamos a intentar Ya le hicimos las tres estrellas Como lo ven Pues bueno Estuvo fácil también esta partida Y Más que nada Porque íbamos con un nivel nueve La verdad Es que no se me hace justo Pero pues realmente Me da mucho gusto Porque a mi Cuando yo estaba en nivel nueve Niveles como el que ahora estoy Y realmente no está chido Sale Pero pues bueno Miren Ya ganamos un Un reto Que no supe ni cual era Este Ya casi llenamos Nos faltan 50 puntitos Pero bueno Amigos Yo creo que Hasta aquí el video de hoy Y pues bueno Ahí para la próxima Les seguimos Espero que estén bien Y que le den like Y suscribanse Por favor Aún no tengo suscriptores Pero yo sé que algún día Les van a empezar a gustar Mis videos Vamos a estar haciendo unas dinámicas Pero obviamente Hasta aquí ya tengan Los suscriptores suficientes Para que puedan participar Muchos Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Chau 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 chau